¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, en primer lugar, quiero mandar las condolencias a la familia por este tremendo accidente producido ayer, como bien ustedes lo describían. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el accidente? Bueno, debido a las inclemencias del tiempo y a la poca visibilidad reinante sobre la ruta, se produce este tremendo choque entre el Toyota Etios y la parte delantera de un camión Scania que circulaba en sentido contrario, ¿no es cierto? Lo que me manifiesta el conductor del camión es que el Toyota Etios muerde la banquina, hace un trompo y le impacta sobre la parte delantera del camión. Es decir, en ningún momento... Buenas tardes, Pacheco, Anabella Taravi, le lo saluda. En ningún momento el Etios hizo una maniobra de sobrepaso, nada, digamos, sí, sobre la banquina donde iba manejando, ¿ahí pudo haber hecho aquaplaning o alguna circunstancia de estas? Buenas tardes, Anabella, ¿cómo te va? Sí, no me manifestó el camionero que haya habido imprudencias por parte del Etios, todo lo contrario, o sea, era un momento que se circulaba a baja velocidad. Lo que se está tratando de determinar si en otro lugar de la ruta, por así decirlo, hubo un choque porque me manifiestan que hay una camioneta que transportaba un carro que también chocó contra un utilitario de la empresa Andreani. Entonces se está tratando de determinar, estamos tratando de ver por las cámaras del centro de monitoreo y por algún dato más realmente qué fue lo que sucedió, pero no tenemos la certeza para, digamos, afirmar qué fue lo que pasó realmente. Claro, pero ¿qué relación tendría con este choque entre el Etios y el camión? Y que se haya producido un frenado en el resto de los autos que venían detrás, ¿no es cierto? Había mucha circulación de autos, es un momento, es un horario pico en el cual transitan muchos camiones de gran porte, camionetas, debido a que convergen acá la ruta 13 y 22 y de distintas localidades van y vienen vehículos permanentemente. ¿Cómo está ese sector de la ruta? No, el sector de la ruta está muy bueno, lo único que no tiene luminaria porque es el tramo entre la rotonda de la ruta 13 y 22 y el fitosanitario, pero está en muy buen estado. Considero que la baja visibilidad debido a la intensa lluvia y vientos que había en esos momentos fue lo que provocó este accidente. ¿Los bomberos tuvieron que cortar el techo del Etios para poder retirar a las personas que estaban atrapadas allí? Sí, se realizó. La verdad quiero, en este sentido, destacar el trabajo que han realizado tanto bomberos de Médanos como también bomberos de Cerri, que tuvieron un trabajo arduo en ese momento, rápido, porque las personas estaban atrapadas, digamos, en el auto, porque ustedes verán la magnitud del impacto del choque y había que, digamos, que actuar rápido para que estas personas puedan ser atendidas rápidamente y derivadas a un hospital. Pacheco, volviendo al accidente que pudo haber provocado este segundo, ¿no hubo ningún llamado de emergencias, ninguna persona herida, los vehículos, cuando llegaron los servidores públicos, no estaban tampoco ahí? La camioneta utilitaria estaba sobre la ruta, no así la camioneta con el carro, que tomó dirección a Saballada Blanca. Porque, bueno, es un accidente de todas maneras, pero pudo haberse provocado este producto del primero, que ustedes no tienen noticias hasta el momento. Exactamente, no tenemos una certeza de decir que fue una negligencia por parte de otro conductor, simplemente que fue un choque en cadena. De esta manera, digamos, es lo que nos da el resultado de lo que nos encontramos cuando llegamos a la ruta. ¿Y en el caso de la mujer murió en el acto? Por lo que constató el médico que se hizo presente en el lugar, sí el deceso fue en el acto, porque la parte del acompañante dio contra el tanque de nafta, digamos, de camiones caña, que está sobre la parte delantera. Pacheco, ¿cómo están las condiciones climáticas? Digo, hay que circular con precaución, ¿no? Porque hoy también es un día poco amigable, digo, para circular en la ruta. Sí, preferentemente hay que tener mucho cuidado, transitar con precaución, son rutas que convergen, digamos, muchos distritos, por consiguiente hay mucho tránsito de camiones, de maquinaria pesada, porque hay caminos rurales también, el campo, y entonces se dificulta en ese aspecto, y bueno, extremar las medidas de seguridad para que no ocurra ningún próximo accidente. Gustavo, muchas gracias.